Hola chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de FAN NICE AND CANDYS 2 La noche es 7 de 20 Que va, supongo que va a estar más complicada porque Supongo que van a salir los 7 amazónicos Obviamente porque es 7 de 20 Y eso está rápido Ahora si está un poquito rápido Pero como ellos somos unos pros en los juegos de FAN NICE AND CANDYS Vamos a ganarle Ok Está blanca No, no, no Está muy activo Ok ¿Dónde estás? ¿Tanta acá Cindy? Bien No, ok Ok, cando ya está acá Ven acá ¿Dónde estás? Ah, te atine Es que les diré la verdad Estos audífonos No ¿Cómo se dice? No Se distingue de qué lado ¿Otra vez? ¿De qué lado está el sonido? Y se me dificulta un poquito más ¿Qué? ¿Qué? Bueno Dos de dos por uno Creo Sí Ok ¡Candy! Te acabo de matar acá En tu cuaca Ok Ah Una duda ¡No! Estoy muerto Hola Acabo de bugger el juego Ok No Estúpido pingui Está activo Está muy activo Estúpido pingui Ah Diablos Eh Como estáis Te tenía una duda Si suponen que dice Siete de veinte Normal Pero Solo están apareciendo Penguin Candy Cindy Blank Y Chester Son solo cinco Falta No Rat Y Cat O sea ¿Qué carajos? No que son siete animatronicos Ven Uno Dos Eh Ah Ya me salió El otro Tres Y pingui Cuatro y Chester Cinco No están ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Gracias! Creí que había muerto Es peligroso Que pingui Me salga Ok Blank Ah Ah Va Se acaba de bugger Otra vez el juego Ah ¿Eso suena o malo? Los vean un momento Dios mío No Y no se ha No Ya valí Ay Apenas 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 Este juego Ya me está frustrando Un poco ¿Y por qué estoy chuprito Spacey? Gracias Por estar ahí Porque Les voy a decir La verdad He estado grabando Unos Quince intentos Y siempre Pingui Es el que me ha Hachado perder Porque Porque Siempre Se atraviesa Con un carota Ahorita Si prefería Que se De un Lagazote Lagazote Si Ya siquiera Está ahí Ok Bien Ok Muy voy a caer dónde qué es eso aquí bien aquí no 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 vente acá a candy gracias 5 de la mañana aguanto un poco más no 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 se me fue no no hago nada pero se va a tardar ya sé ya sé que se va a tardar no 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 ya vale que eso se vio normal no 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 los dos cabrones me van a meter en el tiempo no mames no 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 Ay, que jalada Fue tu puta madre, Pinky Ay, no Ay, estupido, Pinky Ay, estupido, Pinky Mami Ya, acabate Acabate Ya acabate, por favor Ya acabate Ya pasó mucho tiempo Creo que ya Ya se metió Pero no, pero no voy a hacer nada Estupido ¿Qué pasó? La fábrica Se quedó Y se cae Por fin No había jamás Del mismo Porque lo repitieron Tres estrellas Ah, carajo Vamos a tranquilizarnos Y vamos a ver Si, agregando algo más Estupido Blanc A ver si te ve Nightmare Mmm, porque Bueno Ya se Ya vi La altiza de fan Isaac Candice 3 De rata Así como que bien Nightmare Por así decirlo Pero Ya vamos a dejarles para la otra edición Ah, porque en serio Estoy hasta Así De reventarme Porque Este amig Este amiguito Y este amiguito Era los que más me rompían las Pelotas Pero bueno Vamos a dejar Vamos a enfocarnos en En Newcastle Ah Porque fue el que menos me mató Así que lo vamos a dejar Así que Y antes de eso Quisiera Pedirles que vayan Al canal de Anchor Y se suscriban No sé por aquí Pero no me lo voy a poner Y bueno Pasa en la descripción también Por si quieren aprender A programar Y a hackear Se los dejo en la descripción Y yo los dejo para Una Lo siento En Whatsapp Jejeje Y yo los de Pero en otra ocasión De Fanna Isaac Candice 2 En la noche Nightmare Parece que será el último Adiós Por fin Hijo de sus madres